Se dictó la detención, se ha tomado la determinación de dictar la detención por homicidio respecto de Bárbara Santos y homicidio calificado respecto de las tres víctimas restantes. En el caso de Martínez, digamos, para tomar esta medida, ¿tienen elementos para de aquí a un tiempo pedir la preventiva? Elementos como para la preventiva se verá si hay al momento de dictar la preventiva. Lo que le puedo decir es que hasta por el momento hay elementos para ordenar la detención, cosa que se hizo. En cuanto al testimonio del taxista remisero que dijo haber visto el auto de Martínez, ¿qué tiene? También se valoró, se valoró como un elemento importante porque este hombre no solamente da cuenta de que Bárbara ingresó al domicilio a la hora del crimen, sino que tenía el propósito de salir con Bárbara Santos y también ha visto el auto de características similares al que Martínez tiene. Doctor, ¿cuáles son las pruebas que lo comprometen? ¿Nos puede mencionar una prueba aunque sea? Acabo de hacerlo, acabo de hacerlo. Hay un testimonio de un taximetrero, hay lesiones en su brazo, hay... ¿Por qué no se secuestran las zapatillas, doctor? Ustedes recién decían que... Que no se encontraron. ¿Las lesiones tienen que ver con posibles rajuños de las víctimas? Es probable, es probable, eso se va a determinar, todavía la pericia no está informada, pero una vez que se informe la pericia, el dato de la antigüedad de las lesiones está y coincide con la hora del crimen. Existe también la posibilidad que haya limpiado el auto en la noche, que por lo que se había dicho, el auto estaba muy limpio por el horario en el que estaba, ¿no? Es muy difícil, no creo, porque es muy difícil borrar huellas de sangre para la forma química en que se busca la sangre hoy en día. Yo diría que si la prueba de luminol no da eso es porque el auto no participó. Es decir que si bien el auto ha sido visto a las dos y media de la mañana, tal vez no haya sido el auto en el cual se retirara. ¿Es complicada la situación del detenido? Está detenido. Está detenido. En cuanto a las víctimas, ¿se sabe el modo en el que fueron, en este caso, fueron atacadas? El empleo del arma blanca está certificado. Después, algún golpe que pudo haber dado, pero no... ¿Se ha dado de un palo de amasar? No, realmente la autopsia todavía no está informada, de manera tal que... Lo que pasa es que los plazos para la conversión de la prevención en detención son muy exiguos, son 24 horas. El hecho se ha producido el día sábado al domingo, estamos recién a día lunes, de manera tal que seguramente las pericias habrán de tomarse una semana en producirse. ¡Suscríbete al canal!